¿Cómo se recupera un solar que estaba a Valdío? Se recupera un solar que estaba a Valdío, que era el solar donde se encontraba la antigua jefatura de policía. Se organizó un concurso para intentar recuperar este espacio para toda la ciudadanía de la isla. Un lugar de reflexión para meditar y pensar sobre la importancia que tiene la reserva de la biosfera e intentar que este espacio sea un lugar de encuentro. No solamente un lugar de paso, un lugar que realmente tiene unas vistas maravillosas, como pueden ver, es una boca de 19 metros que mira hacia el mar, un lugar privilegiado, privilegiado por el sol, pasar a lo largo de este espacio y al mismo tiempo ser un lugar de reflexión y de encuentro y de muchas actividades que la idea es que la reserva de la biosfera sea un poco precursor de nuevas iniciativas y de encuentros culturales en este local. Para nosotros, como uno de los arquitectos que fueron adjudicatarios de este proyecto, fue el intento de recrear el paisaje de Lanzarote en un pequeño solar de 370 metros cuadrados. Entendemos que el paisaje de Lanzarote o la marca de Lanzarote es un paisaje de rofe negro o de un paisaje oscuro donde al final la intervención del ser humano se transcribe en una arquitectura, muchas veces humilde, una arquitectura blanca que salpica el paisaje de Lanzarote e intentando reflejar ese, recreando ese paisaje, nos inspiramos para crear este espacio de rofe negro y de una línea blanca que abraza el contexto de estos dos edificios e incluso abraza el espacio con este rofe negro que vuelve y sube sobre las paredes y se convierte en un espacio con muchas posibilidades. Espero que sea más bien, no un espacio que sea mírame y no me toque, sino que sea un espacio realmente de intervención y de inspiración y al mismo tiempo de encuentro de artistas y cultural dentro de un marco que al final creemos que representa la imagen de lo que es la marca de Lanzarote.